Oye, cura güeya, esa foto que pusiste, el primer rago, que linda, la b***, mira que está aquí. Y tú, ¿por qué desapareciste tú el día, no veis las fotos, nada? O sea, te pones b***o para allá. Mañana vamos al teatro, juega una fiesta, el viernes una fiesta, sábado es cumpleaños. O sea, te nos falta el día. ¿Qué hay que hacer con esa plata? No, la voy a guardar para cuando vuelva, po. Ah, va a volver para allá. Oye, me dijiste, buenas noches, hasta luego. Mamá, deja hablar a mi gafá. No, tu gafá está ocupado. Y ahora dijeron que había una alarma de temblor de nuevo en Argentina. Oye, está el bory allá. Vita lo que se queda allá, le voy. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es lo que estás, Nacho? Con todos los países, están todos los países allá. Se quedan miércoles, jueves, viernes, sábado, ya desbocaron, agustomando y huev***. ¿Sabes lo que te iba a contar? Desapareció Facebook del teléfono. Lo borro hasta de nuevo. ¿Cómo le lo borro? Eso hice así, ti. Tuve dos horas y media la Luciana aquí y no despertó. ¿Pero la viste que está bonita? Está bonita. Ah, del 11 de febrero. El 11 al 17 voy al Festival de Cine del Evo. ¿Con quién va ahí? ¿Con el Diego y la Bruna? Ah, ahí no te voy a poner a bañar, ¿ah? Porque está la c***. En todas las playas está la c***. La gente no quiere entender. Ahora se trajo otro niño de 14 años. Nosotros vamos por el Festival de Cine. Ya vamos con el videoclip. Ya, está bien. Así que ahí te voy a mandar yo mejor por mi teléfono. Te voy a mandar mejor, eh... ¿La gente escucha? ¿Ira para arriba? ¿Cómo hablar? Mira, ahora dice que toda la gente que va pasando por la calle me escucha. Oye, no te voy a ir a tatuar, ¿ah? Un beso, hijo. Habla con tu papá que habla despacito. ¿Qué pasa? Toda la gente pasaba, miraba para arriba y decía... ¿Qué están, qué están, quién está gritando, c***?